Quiero saludar justamente a Valentina Lasraqui que está con nosotros desde el Vaticano, desde Roma. Querida Valentina, un placer tenerte acá en Levántate Bolivia, una eminencia en el periodismo del Vaticano. Querida Valentina, nos escuchas, buenos días, bienvenida, qué placer, qué gusto volverte a ver, amiga mía. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme, Priscila. Querida Valentina, estamos muy contentos de que nos hayas podido regalar estos minutitos de tu tiempo. Sé que tienes mucha actividad en el Vaticano con la cobertura del Papa Francisco, pero es importante que mi país conozca también a una mujer que ha estado tan cerca de cinco papas, haciendo la cobertura de cinco papas y con más de 130 viajes papales. Sí, la verdad, bueno, a mí me tocó cubrir la última parte del pontificado del Papa Pablo VI. Yo no llegué a viajar con él, me tocó luego, pues, cubrir su muerte. Y de ahí la elección de Juan Pablo I, al que vi, pues, pocas veces, porque duró apenas 33 días. Y finalmente, pues, la elección de Juan Pablo II, y ahí sí, pues, seguirlo desde el primero hasta el último día de su vida. Y de los 104 viajes que el Papa Juan Pablo realizó, pues, yo hice 100. El primero, además, fue a mi país, a México, en enero del 79. Así que, la verdad, me tocó vivir una historia extraordinaria, su titulado. Y finalmente, después, bueno, su muerte, la elección del Papa Benedicto, seguí viajando con él, 23 viajes. Y la elección ya del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia. Y con él llevo ya 10 viajes. Bueno, definitivamente la trayectoria que tú tienes ha estado plasmada en varios libros. Y entre ellos resalta mucho, sobre todo, el papado de Juan Pablo II, que ha marcado tu vida, con historias y anécdotas realmente impresionantes, que tuve el gusto de compartir contigo allá en Roma. Pues, la verdad, sí, porque, bueno, fueron 26 años y medio. Entonces, es evidente que ese fue el pontificado que realmente marcó mi vida profesional, pero también mi vida, diría yo. Porque, pues, en el mundo, y son los años más importantes. De ese momento era más de mitad de mi vida. Una mujer son, pues, los años en los que conoces a tu marido, en los que tienes a tus hijos, tus duelos. En fin, por eso fue una experiencia impresionante, porque a nivel profesional no creo que pude haber tenido una cobertura más impresionante de la que me tocó vivir con Juan Pablo II. Porque yo diría que durante, pues, más de 10 años, 15 años, quizás, pues, estuvimos dando vueltas por el mundo con un líder carismático, un gran líder político, diplomático. Pero al mismo tiempo, pues, un líder espiritual. Y la verdad, en muchos momentos tuvimos, Priscila, la impresión de ser testigos de la historia con H mayúscula, estando a su lado. Pero luego viene toda la parte humana, la parte de su enfermedad, de su decaimiento, de esa agonía, de un viacrucis realmente en vida. Y la verdad, fueron años impresionantes también, muy conmovedores y muy enriquecedores de un punto de vista humano. Porque finalmente descubrimos que su carisma no era debido a su belleza, a su juventud, a su don de gentes, a su simpatía, pero sino a lo que traía adentro. Y era esa fe impresionante, como una roca, fuerte como una roca. Y la verdad, fue, yo creo que fue tan importante la parte humana como la profesional. Y finalmente, después de su muerte, pues, me tocó ser testigo en su causa de beatificación. Y a través de eso, luego, pues, de la amistad que llegué a hacer con el posturador de la causa, pues, pude escribir dos libros. Uno sobre tres, más bien. Uno sobre la beatificación, otro sobre la canonización. Y uno específicamente sobre el milagro que lo hizo santo a una mujer de Costa Rica, Floribet Moradías. Bueno, uno de estos libros es En Nombre del Amor. Y relata justamente el día en que tú te enteras de la muerte de Juan Pablo II. Un relato realmente muy descriptivo de lo que sentiste tú. Y cómo la gente te daba el pésame como si fueras familiar de Juan Pablo II. Bueno, el momento del fallecimiento de Juan Pablo creo que no lo voy a olvidar nunca. También porque hubo un hecho como muy familiar. Porque a mí, el 2 de abril del 2005, pues, el día de su muerte, me llamaron... Un amigo del Vaticano me llamó aproximadamente a las 8 de la noche y me dijo, mira, ya prepárate para todo, para la transmisión, porque el papá se está muriendo. Y de hecho, bueno, el anuncio fue a las 9.36 de la noche. Entonces, yo le pedí a mi hija, Carolina, que se llama Carolina, justamente por Carol, que se pusiera frente a la computadora y le dije, mira, la noticia va a salir o de la agencia noticiosa italiana, ANSA, o del canal 1 de la RAI, la televisión italiana, porque habitualmente el Vaticano siempre escogía uno de estos dos canales para avisar acerca de la muerte de un papá. Y ella, pobre, estuvo ahí una hora y media sentada sin moverse. Nosotros estábamos en la azotea típica, la azotea donde transmitimos todos durante los cónclaves. Y ahí arriba no teníamos internet, no teníamos la televisión, nada. Y entonces, claro, ella fue la que me tuvo que dar la noticia. Y fue un momento muy fuerte, no solo profesional, sino humano también, porque pensar que esa joven a la que yo había llamado Carolina, por Carol, pues a ella le tocara darme la noticia de la muerte, del papá sabiendo lo que eso significaba para mí, porque obviamente ella sabía que no era solo una cuestión profesional. También yo le tenía muchísimo cariño como ser humano. Porque te repito, 26 años y medio, pues se dice fácil, pero no es nada fácil. Entonces fue un momento muy fuerte, pero lo impactante fue que de alguna manera yo logré bloquear todos mis sentimientos personales. Y a partir de ese momento tuvimos una transmisión de siete horas en vivo y en ningún momento, digamos, se notó mi tristeza o mi conmoción. Fue ya después de la transmisión, a la mañana prácticamente, ya a la mañana siguiente, cuando fui al Vaticano, ahí sí me di cuenta que lo que había sucedido y fue muy impactante porque había mexicanos, como siempre hay en las calles cerca del Vaticano, y empezaron a abrazarme y a darme el pésame. Y la verdad para mí fue algo como muy extraño, porque claro, yo en ese momento me dije, yo no soy un familiar de Juan Pablo, pero para la gente de México, pues ellos me habían visto 26 años y medio. Donde estaba el Papa, aparecía yo o viceversa. Entonces, claro, para ellos era como la persona más cercana al Papa que ellos conocían y de alguna manera me consideraban como familiar, entre comillas, aunque obviamente no tenía nada de eso, ¿no? Pero fue toda una historia, digamos así, profesional, pero humana también, muy fuerte. Algunas anécdotas que tú recuerdes, querida Valentina, por favor. Por ejemplo, que él te identificaba muy bien, eran muy pocas las periodistas mujeres, pero además la más viva era pues la periodista mexicana, ¿no? La que le hizo poner el sombrero de charro y además ese cariño que tenía especial con tu país. La verdad, sí, yo creo que yo debo esa cercanía a México, eso es indudable, porque fue el primer país visitado, Juan Pablo se enamoró de México, los mexicanos se enamoraron de él, hizo cinco viajes, cinco visitas a México y la verdad, pues yo estuve siempre ahí y de alguna manera para él yo era México y para los mexicanos pues yo era la persona más cercana a Juan Pablo que ellos conocían y era mexicana. Entonces, yo creo que gocé de ese privilegio de ser, sin saberlo durante muchísimo tiempo, sin darme cuenta, ser como un pequeño puente, digamos, entre Juan Pablo y México. Y lo del sombrero, bueno, fue porque mi jefe, Jacobo Zabudovsky, que en paz descanse, pues un día antes de la visita del primer viaje del Papa a México, estamos hablando del 79, me dijo, tienes que entrevistar al Papa. Y yo le dije, mire, licenciado, los Papas no dan entrevistas, porque hasta ese momento ningún Papa había concedido una entrevista, ni ningún periodista se había plantado frente a un Papa con un micrófono, eso no existía antes de Juan Pablo II. Entonces él me dijo, bueno, chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema y me colgó. Y yo dije, pues me van a correr porque yo nunca voy a poder entrevistar al Papa. Y al día siguiente, era miércoles, nosotros salíamos a México un jueves, había audiencia general, y lo único que se me ocurrió fue esconderme detrás de unas plantas que están justo al lado del aula de las audiencias y con un sombrero de charro y un pobre camarógrafo, un micrófono, un cable larguísimo. Y cuando salió, llegó el automóvil del Papa frente al aula de las audiencias, pues yo salí del escondite con este sombrero. El jefe del protocolo, que era un monseñor francés acostumbrado al estilo del Papa Pablo VI, me quería asesinar, pero afortunadamente yo me volteé para ver el rostro de Juan Pablo II y vi un rostro totalmente abierto, sonriéndome, como si ver a una pelirroja loca de 20 años en los jardines del Vaticano fuera absolutamente normal. Eso me dio valor y pues me acerqué y le di el sombrero, me acerqué con el micrófono. Obviamente no fue ninguna entrevista de premio Pulitzer, ni mucho menos, pero bueno, alcancé a preguntarle cómo se sentía en la víspera de su viaje a México. El Papa me contestó, dijo que tenía una enorme ilusión de ir al Santuario de la Virgen de Guadalupe, arrodillarse frente a ella, en fin, pocas palabras, pocos minutos, pero bueno, fue, por lo menos, digamos, logré cumplir de alguna manera con lo que mi jefe me había pedido, aunque después me dijo, bueno, todo esto estuvo muy divertido, pero mañana en el avión me lo entrevistas de adeveras. Y yo pensé, ¿qué significará de adeveras? Pero lo que no ninguno de nosotros, de los que viajamos con él por primera vez, nos imaginamos es que el Papa vendría a nuestra cabina. Y yo, obviamente, le puse el micrófono, pero así lo hicieron los otros 70. Y Juan Pablo se quedó más de una hora dando vuelta a toda la cabina de la prensa, y cada uno le hizo una pregunta en su propio idioma. Y esa fue la primera rueda de prensa de un Papa a 10.000 metros de altura. Fue la primera vez porque, te repito, nunca se había dado algo parecido. Entonces, yo creo que hubo toda una serie de circunstancias favorables, porque si el Papa Juan Pablo no hubiese sido así, yo creo que no me hubiera podido acercar con el micrófono, ni con el sombrero, ni al día siguiente, pues no hubiera habido esa rueda de prensa. Entonces, la verdad, creo, como siempre he dicho, que he tenido muchísima suerte y me encontré, pues, en el lugar indicado, en el momento indicado y con el Papa indicado. Bueno, definitivamente, querida Valentina, tienes anécdotas muy, muy lindas respecto a esta convivencia que tuviste con Juan Pablo II. ¿Recuerdas alguna llegando a Bolivia, tal vez, porque te tocó venir a Bolivia ya con Juan Pablo II? Bueno, recuerdo la altura y los problemas que tuvimos todos y el Papa también, bueno, los cuidados que se le dieron al Papa Juan Pablo, que, bueno, afortunadamente no tenía ningún problema con la altura en sí, pero recuerdo las imágenes y recuerdo también cuando, pues, el cariño con el que el pueblo boliviano lo recibió. El Papa tenía un amor especial por América Latina. Él siempre decía que era el continente de la esperanza. Claro, a México fue cinco meses y es como muy notoria su relación con México, pero yo creo que él quiso muchísimo a todos los pueblos latinoamericanos y los pueblos también los más pequeños, los que ahora diríamos, ¿no?, países de periferia, como los llama el Papa Francisco. Pero el entusiasmo de la gente, la alegría del Papa Juan Pablo, la verdad, fueron toda una serie de momentos muy, muy bonitos. Yo no sé si recuerdas este momento, pero para nosotros los bolivianos marcó muchísimo cuando un minero le pone el casco a Juan Pablo II. Fue un momento que está marcado en la historia de los bolivianos y en la retina. Sí, eso y cómo el Papa le dio la palabra y cómo el Papa escuchaba a todos. Yo creo que eso es uno de los momentos más bonitos de ese viaje, incluso. Bueno, Valentina, de verdad, quiero agradecerte por este contacto. Sé que la agenda que tú tienes es muy, muy, muy apretada por las actividades que tiene también el Papa Francisco ahora, que te toca cubrirlo a él. Y quiero resaltar que Valentina es una de las pocas periodistas que ha podido acceder al Papa Francisco en entrevistas exclusivas, como las imágenes que estamos viendo en pantalla compartida de esta entrevista. Sí, la verdad fue algo increíble. Fue una entrevista de más de una hora y media y creo que es la primera, única hasta ahora que hay en televisión así, hecha así en el Vaticano. Y la verdad fue una experiencia increíble, sobre todo profesional, obviamente desde el punto de vista profesional, pero también humano, porque el Papa Francisco tiene un poder, digamos, de hacerte sentir bien, una cercanía extraordinaria. Y yo lo que quise con esa entrevista es dar a conocer un poco el lado humano también del Papa. Es decir, hubo todo tipo de preguntas, pero quise que no fuera así, algo como con protocolo, porque el Papa Francisco no es así. Y creo que lo más bonito de él es justamente esa capacidad que tiene de acercarse a todos, de hablar con un lenguaje muy sencillo, muy claro, que a veces le provoca problemas, porque obviamente esa esponsalidad, pues tiene, a veces, digamos, se paga un precio, ¿no?, por esa esponsalidad, por esa forma de ser. Pero el Papa me dijo en la entrevista que él no va a dejar de ser así, porque él siempre fue así, y cree que eso es porque... Es una de las razones por las que él le gusta tanto a la gente, ¿no? Y la gente se siente tan a gusto con un Papa así, porque justamente es un Papa muy cercano, que quiere establecer una relación, un diálogo con todos, ¿no?, independientemente de su fe, independientemente de que tan perfectos sean como católicos, para el corazón del Papa, digamos, hay lugar para todos. Y creo que eso es lo que sale muy claro, digamos, durante esa entrevista. Valentina, bueno, ya hablando del Papa Francisco, el próximo año se va a tu tierra, ¿te estás preparando con el sombrero de charro y todas las cosas? Pues ya tengo bastantes años más que ese primer sombrero de charro a Juan Pablo, pero yo creo que es una buena tradición, y las tradiciones buenas, y que pues trajeron mucha suerte, porque la verdad, todas las visitas de Juan Pablo a México fueron muy bonitas. A lo mejor no hay que romper tradiciones, y me animo, y sí, vamos a ver. Vamos a estar pendientes en las redes sociales, entonces, de lo que haga Valentina. Y ya te lo contaré, además, la visitas otra vez, y luego te cuento si le dio un sombrero también al Papa Francisco. Claro que sí, vamos a estar pendientes, Valentina, y en contacto. De verdad, yo quiero resaltar a esta gran periodista, que con el nivel que tiene y el conocimiento que tiene en el seguimiento al Vaticano y a los papas, es una mujer muy sencilla, y que siempre comparte todo lo que conoce. Valentina, muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista en Levántate Bolivia. Ha sido un verdadero placer el tenerte y el haberte conocido también. Gracias. Mira, no quiero que suene a comercial, Priscila, pero lo que te quiero decir es que tengo un recuerdo extraordinario de ti, y quiero que sepas que fuiste un gran ejemplo para todos los reporteros que viajamos a bordo del avión Papal, porque todos nos quedamos con los ojos abiertos por tu capacidad técnica, tecnológica, llámala como quieres. Tú eras la que nos enseñaste a nosotros que se puede hacer todo sola. Tú hacías las notas, tú las editabas, tú grababas. La verdad es que fuiste una gran maestra, a pesar de que fuera tu primer viaje Papal, y un extraordinario ser humano, y tenemos todos aquí en el Vaticano un recuerdo extraordinario de ti. Y que no suene a comercial, te lo digo de todo corazón. Para mí ha sido una maestra en muchísimas cosas, a pesar de mi experiencia en vuelos Papales. Gracias, Valentina. Viniendo de ti me siento realmente honrada. Un saludo a todos los colegas allá en el Vaticano. Un beso grande, gracias. Un beso a ti también, y esperamos que estés pronto de nuevo a bordo de un avión Papal. ¡Ay, ojalá te escuche mi gerente! Gracias, vale. ¡Chao! Hasta luego, bye. Ella es Valentina Larraqui, esta gran mujer, periodista, amiga de Levántate Bolivia, con estas experiencias que nos ha contado, y pudimos nosotros compartir como Cadena A, y transmitirlas a todos ustedes, amigos. Tenemos más.